Tuvimos que partir Unos se fueron por allá y yo por aquí Por todo el mundo mis paisanos Quedamos un tanto regados comiendo arepas Con habichuelas o a la francesa Esas conversaciones del que viene y del que va Me quedé pensando en tu pregunta ¿Dónde queda mi ciudad? Identidad Hoy te quiero decir con mucho respeto ¿Dónde queda mi país? Queda en Japón, queda en Dubai, en Chile y en Afganistán En las Antillas, en España y Panamá Por todo el mundo vuela La gente linda de mi patria, grande Venezuela Que ahora queda en Polonia y en Nepal Brasil, Italia y Portugal Donde vive un paisano, ahora allí mi patria está Esas conversaciones del que viene y del que va Siempre a donde llegas te pregunta ¿Cuándo vas a regresar? A regresar No quiero discutir Las razones tantas que hoy nos traen hasta aquí Solo quiero agradecer de corazón Mi encantidad al que nos recibe Con amor y con bondad Pregunta el que quieras si es difícil el partir Sepa usted no es fácil avanzar dejando ir Los caminos, los amigos, los amores, los vecinos Las mascotas, tus lugares preferidos Marruecos y Bruselas En cada rincón del planeta queda Venezuela En Argentina y en Tuguay Macedonia y en Viena Nueva Guinea En Angola y Canadá Y quiero admitir que no estamos de vacaciones Nuestros hijos crecen en diferentes naciones Nos define la humildad de cualquier cosa Trabajar nuestra gente aguerrida No se cansa de luchar Por todo el mundo vuela La gente linda de mi patria Grande Venezuela Si por tu país le ves llegar Y en algo le puedes ayudar Ya te has ganado Mi respeto y mi amistad Sé que es difícil de mirar Sé que es difícil comenzar Solo tengo mis manos Y como hermano Contigo las quiero estrechar Y como hermana Contigo las quiero estrechar